¡Qué bonito día que hace hoy! ¡Ey! ¿Tú te puedes armar algo ahí? ¿Aca? Sí. Vamos a ver, esto acá, y esto ahí. Mira, estoy haciendo al Espíritu Santo. ¿Qué te parece? Vamos a ver. Esa parte está mal. ¿En serio? A ver con este. Ahora sí. A ver, ¿con cuál quedaría piola? ¿Con este queda bien? Sí. No me convence. ¿Pero qué güeya? ¿Qué ha sido eso? A ver, tócalo de vuelta. ¡Qué copado! Ahora vamos a hacer que quede más piola. Vamos a ver, esto acá, y esto ahí. Soy un músico XD. ¿Por qué suena diferente? Este no suena. Volvió a cambiar el sonido, ahora pruebo con estos, a ver qué sucede. ¡Qué piola! Hora de prueba. ¡Qué copado! Es hora de alabar al señor. Muy bien, ¿qué les parece esto? Uy, esperen, así no era. ¿Para qué acomodo esto? Esto va así, muy bien, y listo XD. Esperen que se olvidó poner aquí XDXDXDXD. ¡Qué copado! ¡Qué piola! Muy bien, nada mal. ¿Puedo intentarlo? Todo tuyo, fiera. Vamos a alabar a Dios. ¿Y este qué se comió? Pero qué cajo. ¡Qué copado! Se me ocurrió algo, re piola. Vamos, amigo. Mira esto. ¿Por qué me lo rompes? No me doy. Vean, capos. Está re cheto. Vamos, amigo. Mira esto. Bueno, pero suéltame, crack. Suéltame, capo. ¡Qué copado! Es la hora de exaltar el nombre de Dios. Vamos, amigo. Mira esto. Déjame intentarlo. ¡Qué copado! Ahora me hago uno para mí. Vamos a alabar a Dios. Vamos, amigos. Vamos, amigos. Vamos, amigos. Ah, que es esta música Que quilomberos que son loco Despacio que no se despierte el hermano Bueno, a la una, a las dos, a las tres Con las jodas de ahora, no se puede dormir tranquilo Cripto vive